Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Sin tu amor no hay fuerza ni razón No, 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 sin tu amor no Porque eres tú mi salvación Sin tu amor no tengo a dónde ir No, no, no hay a dónde ir Solo en tus brazos te siento feliz Tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza Si tengo tu amor Tengo esperanza ¡Gracias!